El decreto 306 establece que existirá un determinado número de cuadros graduados de nivel superior, técnicos medios de la salud y de las investigaciones, de los centros de investigaciones y atletas de alto rendimiento y entrenadores, todos ellos en un concepto de vitales para el país, vitales para la economía, para el desarrollo, vitales para el deporte. O sea, que será una selección de cargos, de actividades que son trascendentales para mantener el desarrollo económico del país y mantener, digamos, en el caso del deporte, el vigor del movimiento deportivo cubano. ¿Quiere decir eso, Barreira? Que no son todos los profesionales, ni todos los atletas, ni todos los entrenadores los que entran en esa disposición especial. Claro que sí. Lo primero que estamos diciendo es que son determinados. Yo he insistido en estos días que hemos tenido intercambios, inclusive con los propios organismos, que el propio decreto dice claramente que son aquellos que ejercen funciones vitales para el desarrollo de la economía del país, lo que está marcando de esa manera una política con respecto a la definición de esos cargos, de esas funciones que van a quedar reguladas. reguladas en el sentido cual, estas personas que ocupen esos cargos y realizan esas funciones que se definan convenientemente, y voy a explicar después cómo se definen, van a tener la oportunidad de viajar también como el resto de los profesionales, el resto de los cuadros, lo único que van a necesitar para hacerlo de una autorización del nivel correspondiente, que en el caso será el jefe del organismo, el jefe del órgano, el director general de un OSDE que corresponda, el jefe de los CAP, o sea, los jefes de los organismos que serán los jefes facultados para dar esa autorización. Pero recalco la idea que aún estando seleccionados en ese grupo de cargos y funciones, tienen la posibilidad de viajar, solamente que tendrán que solicitar esa autorización. En cuanto a los viajes temporales y en cuanto a los viajes definitivos, las salidas definitivas del país, para esas profesiones vitales, para esos cargos vitales, hay regulaciones que tienen que ver con la necesidad del país de poder reemplazar a esa fuerza laboral calificada. Cuando eso va a ocurrir para salir a, para residir en el exterior, para una salida ya de carácter definitivo, el decreto regula que hay unos plazos que se tienen para poder preparar ese relevo, etcétera, plazos dentro de los cuales hay que darle solución a eso y la persona pueda recibir la autorización. Que son plazos hasta, y quiero dejar claro eso, no son plazos que siempre tendrán que hacer, cuando dice cinco años para uno de nivel superior, no es que necesariamente van a ser cinco años, puede ser menos de acuerdo a la definición que se pueda tomar de la preparación del relevo, etcétera, etcétera. O sea, es hasta ese periodo de tiempo. La definición de quiénes son las personas vitales, Barreiro, ¿cómo se va a hacer? ¿Se va a definir personas en específico o son responsabilidades, tareas, determinadas profesiones específicas las que se van a determinar y cómo se hace ese proceso? Primero, el decreto lo plantea, son a partir de funciones vitales, de cargos vitales, el concepto de vital es muy importante tenerlo en cuenta porque es para definir, no en el momento inicial, una persona. Definido eso, habrá una persona que ocupa esa responsabilidad, por supuesto. Que puede ser hoy una y mañana puede ser otra. Lo importante es que esa es una función o un cargo que tiene un carácter vital para el país, es necesario y el país requiere que esa persona tenga ese tipo de regulación o que en concreto tenga que solicitar una autorización para viajar al exterior. Ahora, ¿cómo se va a definir? Los organismos, los CAP, todos estos mismos que mencioné ahorita, van a elevar sus propuestas de esas nomenclaturas, de esos cargos, de esas funciones que consideran, requieren, a partir del razonamiento y la valoración de lo que es vital para el desarrollo económico y social del país, van a presentar sus propuestas. Será el Consejo del Ministro que definirá para todos los organismos, para cada uno de los organismos, cuáles serán los cargos, funciones vitales que quedarían las personas sujetas a eso de solicitar una autorización para viajar al exterior. Luego eso nos permite pensar a todos, que además tendrá coherencia en la nación, eso va a tener una coherencia, y además va a tener un examen al nivel del Consejo del Ministro del país. Luego quiere decir, primero, queda claro lo que usted dijo, de que no va a ser porque se diga esta persona, sino es este cargo, esta función, esta actividad la que requiere que las personas que la hacen soliciten permiso por la importancia que tiene. Y lo segundo es que va a definirse a un nivel que consideramos el Consejo del Ministro, que es el lugar donde están representados todos los ministerios y está la dirección del país. Por tanto, es un proceso que se hará de una forma organizada, ordenada, y que debe estar listo, por supuesto, para la puesta en marcha de las regulaciones en el próximo mes de enero, en la fecha que está previsto, que, si mal no recuerdo, el 14 de enero, ya todo esto tiene que estar concluido. ¿Por qué tiene que estar concluido? Porque toda persona que le corresponda, que esté desarrollando una de estas actividades vitales, que ocupa un cargo vital, sea de cuadro, sea de nivel superior, de técnico medio, en las actividades de salud científica, o sea, un atleta dando rendimiento, que va a requerir para dejar al exterior solicitar una autorización, tiene que conocerlo antes del momento de entrada en vigor de esta regulación, porque hay que explicarle, primero, cuál es la razón, cuáles son los argumentos que se tienen para eso, y además que él queda sujeto a solicitar esa autorización. Quiere decir que esta no es una medida que va a ser secreta, ni es una medida que va a estar oculta a quienes estén implicados, sino que, como usted decía, va a ser tomada por el Consejo de Ministros, va a homologar a todos los organismos, a todas las organizaciones. Claro, sí. Hay actividades que son vitales. En un lugar y en otro no, exacto. Pero en el sentido de que no va a haber una política sectorial, sino una política de país. Con coherencia de país. Con coherencia. Y además, con el hecho de que, como usted señalaba, pues se le va a informar a cada una de esas personas que su responsabilidad está considerada dentro de este grupo de responsabilidades vitales. Como un requisito indispensable que tienen los organismos para el momento de la puesta en funcionamiento y que se va a controlar. O sea, que todo el mundo lo conozca. Los que le corresponda tienen que conocer. Una vez al año, en el futuro, en el medio de noviembre, para retirar cargos o incrementar algún cargo, cualquier movimiento que se vaya a hacer va a ser aprobado por el Consejo de Ministros, que fue el que aprobó inicialmente esos cargos. En ninguna de esas disposiciones, Marreiro, para aclararlo a quienes nos estaban preguntando, en ninguna se establece una negativa, una desautorización a viajar al exterior de ninguno de estos requerimientos, de ninguna de estas actividades, sino que es un permiso especial. Todos pueden viajar al exterior. Los que se están ocupados en cargos o funciones vitales que se definan y se aprueben por el Consejo de Ministros, solicitarán al jefe facultado, para resumirlo de alguna manera, al jefe facultado la autorización cuando deseen viajar por asuntos personales al exterior. Lo que no quiere decir que no se lo toque. Ahora, hay también algunas interrogantes en el ámbito laboral, por ejemplo, con los recién graduados universitarios que están cumpliendo el servicio social. Hay algunos que se preguntan si estando dentro del servicio social pudieran hacer una visita temporal al exterior. ¿Eso está regulado? ¿Pueden o no hacerlo los graduados universitarios? Sí. Y los que cumplen el servicio social, inclusive el decreto, aclara, lo precisa. No están dentro de los sujetos del decreto. O sea, todos los que están en el servicio social no son sujetos de este decreto. Los que están cumpliendo el servicio social pueden viajar al exterior. ¿Qué ocurre? Que hay una aclaración en el decreto. El tiempo de estancia en el exterior, si usted está cumpliendo el servicio social, el tiempo de estancia que usted viaja al exterior porque puede hacerlo, no se considera tiempo de cumplimiento del servicio social porque usted no está cumpliendo con el servicio social, está viajando en el exterior por asuntos personales. Eso se deja claro y se deja claro también que aquel que decida en el marco del servicio social decida viajar definitivamente, o sea, recibir en el exterior recibirá el tratamiento que hay para estos casos de no cumplimiento del servicio social. La ley del servicio social que plantea si usted no lo cumple se le inhabilita su título. Que está vigente. Eso, por supuesto, no cambia. Esa es la ley del servicio social y se mantiene vigente. Ahora, hay otra interrogante que tiene que ver con los estudiantes que aunque no son trabajadores pero sí están dentro de este marco de las regulaciones que tienen relación con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Por ejemplo, hay estudiantes que preguntan qué pasará con los estudiantes que tengan sus ocasiones y quieran ir de visita a cualquier país. ¿Puede un estudiante como el resto de los ciudadanos, un estudiante universitario, salir al exterior? ¿Requiere de un permiso especial como los profesionales vitales, por ejemplo? No, ellos no son sujetos de este decreto 306 y no ocupan responsabilidades vitales, cargos vitales, etcétera. Por tanto, no son sujetos de este decreto. En el caso del tratamiento laboral, Barrero, hay personas que se interrogan qué es lo que va a pasar, es decir, cómo usted puede viajar al exterior siendo un trabajador estatal, de qué tiempo dispone, cuáles son las regulaciones que se han establecido para estos casos. Sí, sobre eso se dictó la resolución 43 que apareció en la Gaceta también del 16 de octubre. Por supuesto, eso es una regulación de carácter laboral, del Ministerio de Trabajo de carácter laboral que define el tratamiento laboral de los trabajadores que se le ha de dar a los trabajadores que viajan al exterior, que solicitan o viajan al exterior. ¿En qué sentido? Siempre con el enfoque laboral. O sea, ¿qué tiene que hacer el trabajador desde el punto de vista laboral? Si es un trabajador que ocupa un cargo, si es alguien que ocupa un cargo de los que ha sido considerado vital y tiene que solicitar la autorización, bueno, si él desea viajar al exterior por asuntos particulares, le presenta al jefe de la entidad la solicitud para que él se la tramite con el jefe facultado para que le dé la autorización. Eso es un caso que pertenece a lo que hablábamos del... Que es el menos por ciento. Ese es... El menos por ciento. Los casos... La inmensa mayoría de los trabajadores. La inmensa mayoría de los trabajadores. ¿En qué aspectos laborales tiene que tener en cuenta? Bueno, si va a viajar, se supone que va a viajar en el periodo de vacaciones. Si tiene... Nosotros siempre le explicamos por qué tiene que tener algún contacto para viajar en las vacaciones con la dirección de la entidad. Pudiera ser porque tiene las vacaciones para diciembre y las quiere adelantar para junio. Y eso es un asunto laboral. Las vacaciones de un trabajador es un asunto laboral que tiene solución y que el trabajador puede plantear la jefe de la entidad o a quien corresponde que quiere cambiar las vacaciones de diciembre para junio o de septiembre para junio porque va a viajar. Y eso es factible que se autorice. Otra cosa que se puede hacer es lo que hay en esa resolución que está planteado del jefe tiene la facultad de dar hasta dos meses de una licencia no retribuida para que el trabajador realice el viaje. Por supuesto estábamos hablando de una persona que tiene un vínculo de trabajo. No es posible pensar que eso puede extenderse normalmente más porque las personas que tienen un trabajo o lo realizan o están haciendo otra cosa y eso no está reñido con el aspecto migratorio por eso insisto mucho que es un tema de carácter laboral. Hay impuestos laborales porque es necesario. Exactamente. Si usted se ausenta más de dos meses está causándole una afectación al puesto del centro de trabajo. Inclusive hay que dejar claro que el jefe de la entidad de acuerdo a las circunstancias que tiene la entidad puede o no darle los dos meses de la licencia retribuida puede darle menos y el trabajador está obligado a reincorporarse a su puesto de trabajo. Eso no es migratorio. Como han explicado los compañeros de inmigración él a lo mejor va a estar más tiempo en el exterior y desea estar más tiempo en el interior pero laboralmente y corresponde a la entidad resolver asuntos que además están vinculados con un viaje al exterior pero que pudiéramos llevarlo a un plano nacional y tiene que ver con lo mismo. Se fue por una provincia no se fue al país y si no viró en ese tiempo que nosotros buscamos y hemos estado explicando a los organismos la importancia de transmitirle a los trabajadores y a un momento el contenido de esa regulación que es que hay que entenderlo en todos los países del mundo. La gente viaja la gente que viene a Cuba le pide permiso a su empleador el empleador le da el tiempo que puede darle o que considera darle o que la legislación le permite o a veces le da el que quiere de acuerdo a como sean las cosas en el país donde él trabaja y vive y viene aquí por ese tiempo salvo que si viene por más puede y corre el riesgo de no poder mantener su empleo porque su empleo él lo tiene para realizar una función determinada y eso tiene un objetivo y eso hay que insistirlo con los trabajadores o sea el empleo es un asunto específico que tú tienes un vínculo que tú tienes con una entidad con la cual tú labora y ahí tienes obligaciones tienes un contrato y eso tú puedes decidir seguirlo teniendo o no tenerlo la entidad también toma la decisión de tenerte o no tenerte de acuerdo a esa es decir la facilidad que tiene es en su periodo vacacional que es propio y que él lo debe reajustar con la administración y además puede solicitar hasta dos meses de licencia sin sueldo para poder hacer ese viaje al exterior y puede ser autorizado por la administración si se pasa de ese tiempo pierde el vínculo laboral con su centro de trabajo va a terminar el vínculo laboral lo que no quiere decir también que después él no se emplee y pueda volverse a emplear si él regresa a los ocho meses pueda volverse a emplear en esa o cualquier otra entidad no estamos diciendo estamos hablando del hecho con el contrato que él tiene en el momento que él salió y que él no regresó en el momento que tenía que regresar a su trabajo y ahí dejó de trabajar por esa razón puede regresar después posteriormente al país y trabajar eso no tiene ninguna dificultad